Hoy te agradezco Señor que te hayas fijado en mí Y que hayas puesto Jesús tu palabra en mi corazón No sé cómo agradecerte el milagro que has hecho en mí Desde el día en que viniste a mí renovado me sentí Por eso hoy te prometo anunciar tu palabra y tu bondad Y tu reflejar todo tu amor en donde quiera que no esté Cumpliré tu voluntad por el mundo predicar Eres tú mi salvador, a tu lado yo quiero estar Quisiera decirte Jesús cuán agradecido soy Que tu presencia Señor toque todo mi interior Hoy quiero darte gracias por todo lo que has hecho en mí Hoy mi vida yo te ofrezco por todo lo que has hecho Dios Por eso hoy te prometo anunciar tu palabra y tu bondad Y tu reflejar todo tu amor en donde quiera que no esté Cumpliré tu voluntad por el mundo predicar Eres tú mi salvador, a tu lado quiero estar Por eso hoy te prometo anunciar tu palabra y tu bondad Por eso hoy te prometo anunciar tu palabra y tu bondad Cumpliré tu voluntad por el mundo predicar Cumpliré tu voluntad por el mundo predicar Eres tú mi salvador, a tu lado quiero estar A tu lado quiero estar A tu lado quiero estar Quiero decir, quiero decir Esa canción hoy, esa canción es la primera canción que no era canción Esa noche yo escribí tantas cosas Porque esa noche que yo escribí hoy Sentí el llamado de Dios Sentí el llamado de Dios El llamado de Dios